Poder Judicial del Estado de Guerrero El Poder Judicial del Estado de Guerrero, bajo el liderazgo del Dr. Edmundo Román Pinzón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, inició el Programa de Modernización del Poder Judicial. Dentro de los ejes del programa encontramos la sistematización, para transparentar el quehacer diario del Poder Judicial, la cual se dividió en dos grandes grupos. Consejo de la Judicatura Estatal, Tribunal Superior de Justicia En el Consejo de la Judicatura Estatal se sistematizaron las áreas de contabilidad, presupuesto, recursos humanos, control patrimonial, almacén, bibliotecas y el Instituto para el Mejoramiento Judicial. Por lo que respecta al Tribunal Superior de Justicia, con la versión 1.0 del Sistema de Gestión Judicial, En los juzgados de primera instancia, el tribunal a cargo tiene la responsabilidad de realizar la parte correspondiente, en los plazos y con las formalidades establecidas en la ley, que de manera integral cuenta con la supervisión en cada juzgado de los secretarios judiciales y del juez. Con el sistema guerrero, se simplifican las tareas que se habían estado realizando manualmente, como la estadística, la lista de acuerdos, el libro de gobierno, acuerdos, notificaciones, audiencias, entre otros. Adicionalmente, en materia familiar se sistematizó el pago de pensiones alimenticias, mediante un convenio para realizar depósitos referenciados y cobro con tarjetas de débito, con el objetivo de evitar que las acreedoras alimentistas tengan que desplazarse de su lugar de origen a la ciudad capital del Estado. Como parte fundamental de la sistematización, se incorporó la digitalización de expedientes, para el manejo de los documentos en archivos electrónicos, lo que permite optimizar espacios y contar con información oportuna. Se tienen equipos de digitalización de punta, como escáner planetario, escáner de alta velocidad y un servidor de almacenamiento. Paralelamente, se está trabajando con reformas legales para autentificar los documentos electrónicos. El objetivo de una transformación como la que supone el establecimiento y desarrollo de este proyecto, es facilitar el acceso ciudadano a una justicia más eficaz y transparente. En este momento podemos apreciar y evaluar el peso de la brecha digital que existe entre nuestros funcionarios judiciales. En un inicio, el principal obstáculo fue dejar de usar la computadora como una simple máquina de escribir y empezar a utilizarla como una herramienta de control y organización sobre uno de los activos más importantes, los expedientes judiciales. El enfoque de desarrollo en sistemas constituye una adaptación del proceso RUT, Rational Unified Process, que es la metodología que utilizamos de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, las actividades a realizar y los entregables que serán generados. Con el gran apoyo del Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia y acompañamiento de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, se elaboró una solución de software especializada en la gestión de nuestros expedientes judiciales, el sistema Guerrero versión 2.0, permitiendo de este modo que la aplicación informática efectúe el control de los trámites de actuación repetitiva de los expedientes radicados, de los pasos obligados en las diferentes etapas del proceso, con emisión de los documentos correspondientes y con incorporación de las variables necesarias, además de la generación automática de reportes relativos a la información que se está procesando. El financiamiento se utiliza para capacitar al personal en el manejo del equipo de cómputo y para el desarrollo del sistema de segunda instancia y para la actualización del sistema en la primera instancia, con lo cual el sistema es capaz de Operarse en un ambiente web Controlar términos Automatizar y estandarizar las labores rutinarias Generar estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, INEGI, IFE e Internas Consulta en línea Generar notificaciones automáticas Control de procesados libres bajo caución Registro único de abogados La creación de los módulos de Visitaduría virtual Fondo auxiliar Incorporando la modalidad de fianzas Defensor de oficio Secretaría general del Tribunal Superior de Justicia Secretaría general del Consejo de la Judicatura Estatal Mediación y conciliación La incorporación de la justicia para adolescentes Y opciones orales Es decir, nos permitirá continuar con el proceso actual E ir transitando por la reforma constitucional En ambos casos con un sistema único Esta labor se realiza con consultores desarrolladores de sistemas De la Universidad Autónoma de Guerrero Y del Instituto Tecnológico de Chilpancingo Que se sumaron al equipo actual de trabajo El Comité de Evaluación y Seguimiento consideró imprescindible Contar con el apoyo de expertos externos para la capacitación y evaluación del sistema Por lo que se incorporó a esta labor el Instituto Politécnico Nacional Como testigos del desarrollo del sistema Visitaron el área de informática El contador público Seferino Torreblanca Galindo Gobernador del Estado Diputados locales Barras y colegios de abogados Universidades Destacados juristas La sociedad civil Y por supuesto El Pleno del Tribunal Superior de Justicia Y el Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal Como agregado al proyecto El Instituto Politécnico Nacional Realizó un estudio comparado Con una muestra del 22% De los poderes judiciales del país Donde no se encontraron atributos nuevos Dentro de los sistemas Pero si se encontraron mejoras En las entrevistas Con los diferentes impartidores de justicia del país Con esta aportación Avanzamos de manera significativa Y nace la versión 2.5 La versatilidad del sistema Permitirá repicarlo a los poderes judiciales del país Que lo soliciten El contar con un programa de modernización integral Con enfoque a resultados a corto y mediano plazo Con un comité de evaluación y seguimiento Garantiza que los proyectos interactúen Y tengan impactos favorables simultáneos Por un poder judicial Que imparte justicia de manera eficiente Eficaz, pronta y expedita Poder judicial del Estado de Guerrero